¡Suscríbete al canal! Así que bueno gente, pues pasamos hacia lo interesante Ahí es la entrada de mi casa Venimos por aquí, porque empecé a irme en mi cuarto por muchas razones Este es mi cuarto, que de hecho me acabo de levantar como hace media hora Por eso está así, al rato atiendo eso Bueno, el chiste chicos es que aquí es donde grabo normalmente en Android Ojo, en Android Lo que yo normalmente hago es cerrar esta puerta Y me encierro aquí, aquí grabo, aquí grito, aquí hablo por teléfono, aquí hago magia Bueno, realmente esta es mi zona y pues eso Aquí tengo un chingo de cosas que ni siquiera son mías la mayoría Más que esto Que no sé, igual y me va muy pendejo con esto Realmente es un chingo que no los uso y Ok chicos, así que pues me quito esta mierda que no la voy a utilizar Y bueno, por acá que más tengo, aquí tengo mi guitarra Muchas cosas por allá también Y pues esto básicamente vendría a ser donde grabo Ahí tengo mi cargador Y listo Hasta allá está el móvil Imagínense Ahora, cuando salgo de esta puerta Tendríamos una segunda puerta Que es un otro cuarto Y aquí Un baño común y corriente Ok Como si nada Así que bueno, cerramos aquí Y justamente aquí Ahí es donde ocurre todo Aquí tenemos mi otra guitarra El refrigerador Muchas cajas Y chicos Ahí se hace la magia realmente Y de hecho yo tenía despejado esto Hasta que ayer llegaron Y empezaron a hacer su desmadre Pero va, pues antes de comenzar con esto Vamos a dar un repaso principal Principalmente aquí abajo Este mueble es totalmente mío Yo lo compré y todo Ahí tendríamos un multicontactos Varias cosas Muchos cuadernos Un chingo de cuadernos Por cierto Hojas para imprimir hasta allá abajo Y qué más Una impresora allá atrás Pero la que uso es esa No sé por qué Aquí Aquí empieza lo interesante Ok El mouse que utilizo Para esa computadora Que vendría a ser Donde juego minecraft y todo Teclado Normal Uno de trabajo El mouse también es uno de trabajo Tendríamos aquí la laptop Que es donde normalmente Antes editaba Y que realmente Cuando me da web Aprender esa Y Por prender el premiere Vuelvo a editar Con Camtasia en esto Aquí tendríamos La tablet Chicos Que vendría a ser esta Como pueden estar viendo Y bueno Aquí empieza lo interesante Porque vendría a ser El punto clave De con qué Edito Con qué grabas Yo grabo con esta bonita Aplicación llamada Acet Screen Recorder Que ya por cierto abrió La cual pues yo la tengo configurada De la siguiente forma Ok Estéis listos Porque Bueno Codificador Por defecto Esta cosa no Ajustes de video La resolución la tengo En 1280x720 Frecuencia 60fps Bitray En 7.5 Megas Orientación automática Grabar audio Si Time lapse Deshabilitado Todo apagado Cuenta regresiva al iniciar Si Y valor de 3 segundos Ok Esa es mi configuración De Acet Screen Recorder Y pues Básicamente Con eso se hace todo Ok Con eso grabo ¿Qué micrófono uso? Desconectamos esto Principalmente son estos audífonos Los que uso para grabar En la tablet ¿Por qué por esto? Esto dirán ¿Qué es eso? Humanos libres El cual me sirve pues Como micrófono ¿A qué te refieres Con que te sirve como micrófono? ¿Qué pedo? Pues si realmente Es lo que utilizo Como micrófono Se escucha bastante bien Porque pues Sirve para hablar por teléfono Entonces obviamente La calidad es buena Ahora Pasamos con lo Siguiente interesante Apago esto Para que se vea mejor ¿Con qué editas? Con Premiere Pro Aquí está Premiere Pro CC Que vendría a ser Pues Con lo que edito Normalmente Por ejemplo Vamos a importar Un medio Bueno ¿Qué hago yo? Para Pues cuando edito Y todo eso ¿Ok? Primero vamos aquí ¿Dónde está? Fraps ¿Con qué grabo aquí? En esta cosa Pues con Fraps Obviamente Y pues A ver Vamos a editar Una cosita Estos dos clips Los aviento Hacia acá O sea Los tomo de aquí Los muevo Hacia acá Los aviento acá Y como ven No tardan Se importan aquí Automáticamente Si quiero agregarle música Como es el caso Pues Tomo la música La copio acá Como ven Aquí tengo la intro También Pero Total Y pues Listo Ya estarían cargados Todas estas cosas Un programa Bastante sencillo De utilizar Por cierto Porque Pues realmente Tanta función Dices Da la chingada Pero realmente Lo único que se hace Es mover esto A la línea de tiempo Toma las dimensiones Ahora Mueves El siguiente Clip Por ejemplo Si son varios Pues el siguiente clip Y la misma historia Ok Por cierto No lo selecciono Ahí La misma historia La intro La intro Por ejemplo Ahí cabrón No mal Aquí A ver Esto lo muevo un poco Esto lo coloco Aquí Esto lo regreso Hasta acá Esto aquí Y como ven chicos Ahí está la edición hecha Que obviamente No es la intro La dimensión De la intro Que yo utilizo Normalmente Pero Pues como pueden ver Se ve bien O sea Aquí ya Nada más Es ir cortando Por ejemplo Colocando nuevas cosas Y todo eso Así que pues Chavos Por ejemplo Para la música Yo únicamente Tomo La música Que quiero utilizar Se la coloco Y nada más Voy moviendo Aquí valores Por ejemplo Ya cuando Termino de usar Uno Y se acaba Pues mando Otra vez La misma canción Y así Chicos Mucha magia Como ven Eso es todo Lo que hago Ahora Para renderizarlo Pues ya es otro Desmadre Porque esto Si es un poco No complejo Pero si Raro Vamos Aquí a esta sección De archivo Y yo le doy En exportar Medios Y pues lo renderizo De hecho De hecho lo dejo Así tal cual Viene Porque Pues no se Cuando lo quiero Por ejemplo Aquí En codec de video Le doy aquí En none Y aquí ya me deja Configurar 1280 Por 720 Y aquí En los fotogramas Le doy en 60 Y listo Realmente así es como Yo lo renderizo Como hago que esto Quede a 60 fps Y pues ya Nada más le doy A exportar Por ejemplo Ya cuando Lo quiero publicar Directamente Le doy aquí En youtube Pongo esto En público Etiqueta La descripción Pero normalmente Yo lo subo En privado Primero Se sube Y ya después Lo Lo pongo Ok Lo mando A público Aquí en formato H.264 Porque así pesa Muchísimo menos El video Porque el punto Aby no sé Pero siempre hace Que pese Muchísimo Demasiado Y de hecho Hay veces que Luego hasta me pongo A renderizarlo A 1080 Pero me da hueva Por todo lo que tarda Ahora ¿Con qué hago la miniatura? Que por cierto Esto ya está Vídeo Otra vez Acustes Ok Esto ya Como que Se medio jodió Bueno Otra vez Vamos Aby El chiste es que Ahorita Vuelvo a Un microsoft video Aquí le muevo A ninguno Y les digo Aquí luego le pongo 1920 Por Por 1080 Velocidad de fotograma 60 Y pues así Lo renderizo ¿Por qué? Porque pues Al final Termino Mandándolo En Pues Publicándolo Aquí en youtube Ok Aquí Privada Exportar Como ven La edición Es bastante Rápida Ven O sea Primero lo Procesa Y Procesa el video Luego el audio Como ven Es algo Bastante rápido Aunque Si que luego Tarda muchísimo Muchísimo Y pues bueno ¿Con qué hago miniaturas? Con adobe photoshop CC Utilizo herramientas De adobe Y bueno Las dimensiones Que utilizo Para las miniaturas Es control N Y pues aquí En tamaño Le damos A A medida Y aquí Yo le pongo 1920 Altura 700 No 1080 Y aquí En resolución Le doy En 7200 Así Esto es La configuración Que yo utilizo Le doy En ok Continuar Y bueno Nada más Espero a que se me cree La plantilla Aquí Y pues así Adito O sea Es Es bastante Sencillo De utilizar Todo lo que hago Obviamente El photoshop Parece Complicado El premiere También La primera vez Que lo agarré Fue así de Vete a la mierda ¿Qué es esto? Pero La práctica Ya me dio Pues esas herramientas Para poder hacerlo Y como ven 64% 65% Aquí en photoshop Ya se me creó esto Aquí le importo Cualquier imagen Y así es como yo edito Chicos Eh Ya les Les repito Grabo en pc Con prax Aquí En la tablet Con acet screen recorder Y Pues eso Eso vendría a ser Mi setup Por cierto Ahí está Aquí Y una flor Eso Que está al lado De un hundio Valga la redundancia Y pues chicos Esto básicamente Vendría a ser Todo el mini videíco Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Ya saben que pueden Regalarme Sula y comentario Favorito Así TDS Chicos Como ven Es un video Algo Bastante Sencillo Y pues chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos En un siguiente video Bye All right Thank you very I didn't even plan to do this I love you back You gotta go And get angry At all Of my honesty You know I try But I don't Do too well With apologies I hope I don't run Out of time Could someone Call me We're free Cause I just Need One more shot At forgiveness I know You know That I made Those mistakes Maybe once Or twice And by Once or twice I mean Maybe a couple A hundred times So let me Oh let me Redeemo Redeemo Myself Tonight Cause I just Need One more shot That's second chances Yeah Is it too late now To say Sorry Cause I'm Missing more than just Your Body Uh Is it too late now To say Sorry Yeah I know Oh That I let you down Is it too late To say Sorry Now Sorry 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 Yeah I know Oh That I let you down Is it too late To say Sorry Now Subscribe And I love you back 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 And I love you back